Segundo el Nispi, ya tenemos toda la información del nuevo Brawler que se nos viene al juego Se llama Lily, así que vamos a ello El nuevo Brawl Lily es de tipo asesino ¿Y cuándo lo tendremos disponible? Bueno, pues lo tendremos disponible en el camino de estar con el nuevo Brawl Fast Pero ya sabéis que saldrá una semana antes de oferta en la tienda como acceso anticipado Así que los que podamos, pues ya pensaremos si nos lo compramos Bueno, la habilidad pasiva que tiene Lily Es que carga su super cuando está cerca del oponente Es muy parecida a la de Buzz Bueno, como estáis viendo, Lily, el básico Pues sí, la verdad que podemos decir que es un poquillo corto Es de corto alcance, demasiado corto Y va haciendo daño con sus espinas Bueno, cuando carga esa super, porque va a ser muy fácil cargar esa super Porque como estáis viendo, el área que tiene de carga para cargar esa super Es super grande, super tocha Y cuando Lily tiene ya esa super La lanza, lanza como una semilla que inflige daño al enemigo Y se teletransporta a ella para hacer daño con ese básico tan cortillo que tiene Bueno, pasamos con el gadget número uno Que se llama desaparición ¿Vale? Lily entra en el reino de la sombra durante tres segundos ¿Vale? O sea que Lily desaparece Bueno, pasamos con el gadget número dos Que se llama trasplante Su siguiente siembra bunzante se convierte en un ataque arrojadizo Y al impactar, Lily se teletransporta al destino Buen gadget ese Pasamos con la estelar número uno Espinas venenosas Después de teletransportarse hacia un enemigo El siguiente ataque de Lily inflige 1200 más de daño Bueno, esa estelar también está muy bien Vamos con la segunda La segunda habilidad estelar se llama vigilancia Obtiene un 15% de velocidad de movimiento Mientras un enemigo esté en el radio de su super O sea que Esa también es muy buena Porque ese 15% Pocas veces lo va a perder Porque el radio que tiene De su super es grandísimo Como ya estáis viendo Bueno, también deciros que Lily tendrá una skin Que se llama Lily fresa Por 29 gemas Y como ya sabéis Después de 14 días Pues la podremos obtener por mil líneas Bueno, pues esta es toda la información Que tenemos sobre el nuevo Brawl asesino Lily Y espero que os haya gustado Si es así, dejadme un like y compartid